Y llamamos primeramente al joven, Gerson Coel Alvarado Molina. Continuamos con José Andrés Argueta Fernández. Judith Tatiana Avalos Sánchez. Mayra Patricia Cortés Valle. Continuamos con Juana Dinora Fernández Parada. Héctor Aníbal González Méndez. Katerin Nielsen Rivas. Katerin Nielsen. Katerin Nielsen. Flor Lechal Hernández Ventura. Katerin Nielsen. José Manuel Jiménez Aguirre. José Manuel Jiménez Hernández. Glenda Carolina Martínez Rodríguez. Joana Patricia Mejía Rodríguez. Josué Enrique Mena Cozoma. Júlio Tealimento Montoya Peñapit. Rubén Alejandro Palacio Fernández. María José Panameño Hernández. Javier Eduardo Pérez Canales. Rina Victoria Pérez Canales. Ricardo Antonio Ramos Sosa. Juan Antonio Reyes López. Juan Antonio Reyes López. Juan Antonio Reyes López. Mayra María Reyes López. Cristian Edenilson Reyes Pérez. Cristian Edenilson Reyes Pérez. Pérez 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 Pérez. Pedro Antonio Valencia Gómez. Luis. El invierto Antonio Vázquez Romeo. ¡Vamilia Agra! ¡Aplausos! ¡Ponción! Bien, hemos concluido con la entrega de estos diplomas. Nuestro deseo hoy fue que estos diplomas ocupen un lugarcito muy especial allá en el seno de su familia, de su casita.